Una de las elecciones debutantes en esta cita cuatrienal acaba de abandonar suelo patrio rumbo a la sede mundialista. Los jugadores de Panamá recibieron una despedida por todo lo alto, presidida por el mandatario de la República, Juan Carlos Varela, quien hizo entrega oficial de la bandera al capitán de los canaleros, Felipe Baloy. Con un breve acto celebrado en el capitalino Palacio Presidencial, la escuadra ismeña dijo adiós antes de afrontar el reto deportivo que más interés ha despertado entre los aficionados del país, desde que el fúgil Roberto Manos de Piedra Durán brillara en los cuadriláteros ante lo mejor de su generación. El presidente Juan Carlos Varela pronunció un emotivo discurso que provocó que a más de un jugador se le saltaran las lágrimas. Felipe Baloy tomó la enseña nacional de manos del mandatario y con la promesa de rubricar una digna actuación se despidieron de los 4 millones de compatriotas que estarán pendientes de cada jugada en Rusia. Panamá, la selección de mayor promedio de edad en este mundial, se clasificó en la hexagonal de la CONCACAF junto a México y Costa Rica, dejando fuera a un protagonista habitual, Estados Unidos. Integrante del grupo G, junto a las favoritas Bélgica e Inglaterra, además de Túnez, los panameños tendrán muy complicada la meta de progresar a octavos de final. La campaña de los dirigidos por el colombiano Hernán Darío Gómez arrancará el 18 de junio en Sochi, frente a los belgas. Los ingleses serán los próximos rivales el 24 en Nislin-Nosvogorov y cerrarán el 28 midiéndose a Túnez en Nisaran.